Tenemos en línea al Intendente Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por atendernos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno Gastón, contanos la situación que han vivido hoy en la municipalidad y lo que prevén para mañana, complicada, conflictiva, ¿no? Bueno, esta mañana, hoy fue un día totalmente normal, se trabajó con absoluta normalidad, yo estuve desde muy temprano en la ciudad de Santa Fe haciendo algunas gestiones, entre ellas, bueno, un subsidio para lo deportivo, para la fiesta de producción del trigo, así que bueno, hoy no estuve casi en todo el día, llegué aproximadamente de vuelta a las 5 de la tarde, pero me informaron desde la municipalidad que llegó un aviso de que ya hoy habrían tomado uno de los dos sindicatos una medida de fuerza y que, bueno, medida que se trasladaría también al día de mañana. Bueno, hoy se trabajó con absoluta normalidad, tanto en las dos administraciones como en las dos maestranzas. No sé qué ocurrirá mañana, nosotros vamos a garantizar el derecho a los trabajadores que quieran trabajar, no vamos a permitir, digamos, que nadie impida, porque es un delito impedir que el que quiera trabajar lo haga con absoluta normalidad. Solo uno de los dos gremios informó que... Y que depende de las rosas, ¿no? Sí, la gente de las rosas, la misma gente que tuvo conflictos con el intendente Meyer, que son los mismos, la misma gente. ¿Una postura firme tienen ante este posible conflicto, Gastón? Sí, a ver, nosotros desde un principio hemos sido tolerantes, hemos utilizado el camino del sentido común, bueno, la verdad que no ha servido de mucho, esta gente no tiene ni tolerancia ni sentido común, bueno, y hasta aquí hemos llegado, no vamos a permitir que decidan por el futuro de la ciudad de San Genaro. ¿El reclamo es por la reincorporación de un trabajador contratado eventual? Claro, un trabajador eventual que, bueno, cumplió un ciclo, como muchos otros que cumplen ciclos de trabajo, sabés que desde la municipalidad le ayudamos... A ver, en vez de darles dinero a la gente, les damos trabajo para que se sientan dignos, y bueno, este es un trabajador eventual que se ha vencido el contrato y, bueno, esa es la medida, pero a esta gente no les interesa eso, lo único que buscan es el conflicto, es lo único que les interesa. Por supuesto que en el reclamo también piden ropa, ropa que le hemos entregado ya a los empleados, que se conforme la Junta de Seguridad, pero bueno, la verdad, nada, nada que sea realmente que justifique un paro, nosotros vamos a pedirle al Ministerio de Trabajo que lo declare ilegal, porque tenemos todos los argumentos para hacerlo, y bueno, vamos a proteger al trabajador que quiera trabajar. ¿Dieron, Gastón, también conocimiento a la policía de algo eventual que pueda llegar a ocurrir mañana? Por supuesto, nosotros, como te digo, Santiago, le vamos a garantizar al empleado que quiera trabajar que pueda hacerlo como corresponde, porque es un derecho, o sea, como es un derecho el paro, también es un derecho trabajar el que quiera hacerlo. Y bueno, nosotros vamos a garantizar al trabajador que quiera hacerlo que trabaje. La última, Gastón, charlaste en la jornada de hoy con el Intendente de la Ciudad de Las Rosas para ver cuál fue su postura. Todos la conocemos, fue una lucha muchísimo más extensa. ¿Pudiste hablar con él? Mira, me llamó esta mañana para darme su total apoyo, para contarme un poco de la realidad de Las Rosas. Bueno, esta gente en Las Rosas ha perdido absolutamente toda la autoridad, han perdido afiliados, han perdido delegados, están totalmente desautorizados en este momento, y bueno, por eso un poco, creo que la idea es venir a hacer una base acá a la Ciudad de San Genaro. Y bueno, la verdad, que vengan a reclamar cosas que no corresponden, no se lo vamos a permitir. La verdad, a ver, son gente que no vive en San Genaro y que le interesa bien poco el futuro de nuestra ciudad. Y a nosotros sí nos interesa el futuro de la Ciudad de San Genaro, por eso... Hola, Santiago. Sí, sí, te escuchamos, Gastón. Sí, bueno, te decía que a nosotros sí nos interesa el futuro de la Ciudad de San Genaro. Gastón, te agradecemos por el contacto, ojalá mañana no haya mayores inconvenientes y la administración municipal, las dependencias funcionen de manera normal, como debe ser en un día laboral, en un día de semana, en un día AVI. Seguramente, Santiago, te agradezco mucho por el espacio. Abrazo grande. Ahí estábamos.